5 minutos de strike, ¿vale? 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 Marca, marca Marca, marca Marca, marca Marca, marca Marca, marca Marca, marca 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Hababa, ¡hababa en position, agarre y salta! ¡Venga, ¡ahe, ah! ¡Gol, ¡gol, ¡gol! ¡Gol, ¡gol! ¡Venga, aquí, ahí, ahí, ahí! ¡¡Pasó! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Fuera! 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 Gracias. Para ahora, sí tío, sí tío. ¡Ya, ya, ya! ¡Solo, si tío! ¡Luca! ¡Solo! ¡Sus! 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 ¡Va! 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 ¡Puera! ¡Sus! 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 ¡Señora! ¡Sus! ¡Sus! Bien, bien. Sitio, sitio. Sitio, naranja, sitio. Racionaron, racionaron, dale. Dale, dale, dale. Bien, bien. Solo. Dale, dale, dale. Solo, solo, solo. Arriba, solo, solo. Arriba, go, go. Bien, bien. ¡Salud! 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 ¡Felipe! ¡Felipe! ¡No! ¡Margut! ¡Veanta, vene! ¡Veanta, vene! ¡Veanta, vene! ¡Veanta, vene! Gracias. Gracias. Abre aquí, abre. ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Solo, solo! ¡Genito sec Basket!! ¡Ken¡ ¡Dale! Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Cierra, va! ¡Cierra! 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 ¡Te vuelvo, te vuelvo! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Salimos! ¡Cierra un poco! Empezamos de cero. Tu eres hombre. Uno a uno. Otro lado, otro lado. Solo. La cara del carril. Romo en la saco de ahí. Que va. Paso. Fuera. Solo, solo. Quiero cambiar. Vamos. Vamos. Viene. Viene. Vale. El balón era buenísima. Venga, venga. Solo, solo. Solo. Felipe Llego. Viene. Bien. Vale. Viene. 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 Bien. Para el corto. Es corto. Vale. Vale. No sale. No sale. Dale libre. Cámbiala, cámbiala. Solo. No sale. Vale. Abre. Viene. 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 ¡Dale, dale, Cristina! ¡Dale, todos! ¡Dale, Brayas! ¡Dale! ¡Dale, Paquina! ¡Ey! 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 ¡Aquí estáis! ¡Ey! ¡Van aquí! ¡Papá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, salve el brazo! ¡Bun! ¡Vino el centro! ¡Bien! 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 ¡Aleño! ¡Abrete! ¡Abrete, abrete! ¡Me voy! ¡Bien! Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. 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 Sube, sube.